Ahora sí, comentame por favor qué es lo que has hecho, qué locura se te ha entrado en esta oportunidad. Bueno, te cuento que hace como tres meses comencé la colección porque es una colección que ha llevado muchísimo tiempo. Tiene un trabajo de alta costura, un trabajo de bordados, que me ha demorado mucho porque son semanas en cada una de las prendas. Estoy inspirada en la cultura tradicional japonesa, en el tatuaje japonés, que en Japón se denomina iretsumi. Todavía mi colección no tiene nombre. Pero bueno, el concepto está, todo está, pero es muy difícil, como te decía, poner una palabrita, pero lo voy a lograr, mañana lo voy a lograr. A ver, esperemos, vamos a ver qué es lo que sucede. Sabes que yo iba a decirte, estás muy loca. Todo lo que ustedes están viendo ahora, ese trabajo que ven, no crean que la tela viene con algún tipo de bordado. Todo lo que están viendo es hecho a mano y uno por uno. Bueno, de tres en tres las lentejuelas, porque me decías que son tres lentejuelas en una puntada, ¿no? Sí, bueno, he tratado de matizar, he jugado muchísimo con eso. La idea es agarrar los elementos gráficos de los tatuajes y trasladarlo, ¿no? Esta señora que jamás se pondría un dragón, que jamás se tatuaría, ¿no? El agua o esas flores de sakura, que son las flores del ferry, las he llevado a otro lugar, ¿no? Es como esto de que el tatuaje pinta con tinta y yo estoy pintando con hilo y con lentejuelas. Y entonces la idea era esa, ¿no? Traducir toda esa mitología japonesa en vestidos de pre-couture y alta costura. ¿Qué pasaste? ¿Qué colores estás utilizando? Estoy utilizando de todos los tonos piel, ¿no? Porque también hay una cuestión de concepto, ¿no? ¿El tatuaje sobre la piel? Sí, estoy, tengo muchas telas también estampadas, diseñadas, he trasladado los tatuajes de las pieles, literalmente a las telas, tengo mucho color vino, estoy realmente sustrayendo de los tatuajes los colores que utilizan, ¿no? Para, para, para bordar, no, para tatuar. Así que verán una colección súper, súper, súper trabajada. ¿Cuánto tiempo que ven trabajando con esto? Esta blusa y esta falda, casi un mes. Solamente. Me muero, Eriquita, estás loca, pero esa es parte de, parte de tu éxito, parte de todo lo que venís haciendo. ¿Son seis años ya en el Bolivia Moda? Son seis años. 2010 fue la primera vez que participé. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo pasa el tiempo? Y hoy ya me presentaré por sexta vez, yo tampoco lo puedo creer. ¡Qué increíble! Gracias, Eriquita, por permitirnos conocer parte de lo que vas a estar presentando mañana en la noche. Entonces, ¿nos vemos? Nos vemos mañana. ¿Qué estás bien? Gracias.